¿Cuáles son los desafíos más importantes que tenemos como administración? Uno de los desafíos más importantes que tenemos como administración es mantener limpios nuestros territorios. Lamentablemente hemos visto cómo cientos de microbasurales están tomando los espacios comunitarios. Por eso hemos decidido construir una estrategia en conjunto a la comunidad, primero para reforestar y recuperar estos espacios, segundo, buscando hacer una campaña de difusión fuerte respecto a las gigantescas multas que debemos aplicar a quienes irresponsablemente botan sus basuras en espacios comunitarios como estos. Y tercero, haciendo acuerdos con diversas instituciones como MSUR para fortalecer el rol de los recicladores de base. Claramente queremos un San Bernardo sustentable y sostenible, pero no lo podemos hacer solo. Por eso los invitamos a Transformar San Bernardo. Estamos aquí en Nacimiento, con la trilla, recuperando un espacio que comúnmente se conoce como un microbasural y estamos en la implementación de reforestar, de instalar aquí 70 olivos para recuperar el espacio para los vecinos, para nuestro medio ambiente y estamos súper felices porque además viene incluido dentro del cuadrante en donde pasa el camión aljibe, los va a regar, vamos a ver cómo van creciendo y ojalá en algunos años más disfrutar de la sombra y de todos los beneficios que nos trae tener más arbolado en nuestra comuna. El fin de esta actividad es reforestar, recuperar los espacios públicos, que es una de las políticas que implementó el alcalde cuando inició su gestión. Y en eso nosotros como Dirección de Medio Ambiente estamos pendientes a todos instantes de recuperar este tipo de espacios. ¡Gracias!